Hola amigos, hoy mi cena es esto que pueden imaginarse, uy tan rico que es, si adivinan pueden comentarme, pero es muy riquísimo, muy riquísimo, con los shrimps, con la carne del mar, así que mi cena de hoy, he preparado todo un natural, esto es cuáquer con chocolate de, con el cacao, cacao de madera, ahí está, cuáquer, cacao de madera, cacao puro, orgánico, así que he hecho, chocolate con cacao orgánico, acá hay varias cosas, hay verduras, hay legumbres, vean las hojas, aquí hay shrimp, ahí está, pueden ver, ahí está, que es esto, son del mar, ya, ahí está, vean, acá se mira mejor, ay que rico, hay verduras, hay más diferentes clases, clases de, de legumbres, pero bien, así es mi cena de lockdown, estuve en el jardín y vine ya para cenar hoy, así es que yo tengo el pan que preparé ayer, vamos a observar, ahí está el pan que preparé de ayer, algunos he regalado, unas me he quedado, así es que yo también voy a un poco, cuando llega alguien, pero bien, ya puedo invitar, así es que tengo mis ricos panes, completamente, no, no tiene muchos ingredientes, nada, así es que para comer yo misma, lo hago, con menos ingredientes, menos azúcar, menos de todo, así es que ya, ahí está, así está mi cena de hoy, simplemente cuidándome, simplemente comiendo cosas, que tiene fibra, estos, estos tipos de comida, tiene bastante fibra, ahí está, ahí ves trigo, aquí ves verduras, acá ves las habas, ahí está, ven, las habas verdes, estas, las habas verdes son del, del verano que me recojo en el jardín, hoy estoy sembrando también, Dios mediante nos dará, así es que voy a, voy a poner en la nevera, en la nevera, se vive todo el verano, todo el, todo el invierno, yo he tenido las habas, ahí está, que ricas las habas, ves, me como, no, que rico está, ya está enfriando mi platito, así es que yo voy a cenar, amigos, les dejo, en cualquier momento, yo vuelvo, con cualquier tipo de cosas, con unas sorpresas, ah bueno, no, así, así es que yo estoy, estoy trabajando en mi jardín, mientras que estamos cerrados por el coronavirus, que nos han, que nos han parado el trabajo, todo eso, así es que estoy en casa, preparando para el verano, ya voy a poner algunos papas en el jardín, claro que sí, yo, acá en mi casa tengo todo, gracias al señor, lo que me trabajo, recojo de mi jardín, no me falta nada, gracias al señor, no puedo decir que estoy de hambre, nada, así es que simplemente mi hija no más estará de hambre, imagino, mis hijas como estarán, pues ellos ya comprarán, aunque ven estos videos, imagino, mi hija Nisida tal vez se, querrá comer, pero como está lejos, no, no nos invitamos, estamos lejos, lo que cocino, no, no estará aprovechando, no estará gozando, nada, nada, aunque de hambre estará, pues no sé, pero bien, eso es ya la manera de vivir, del mío, así vivo yo, así es que con mi, con mi planta en mi mesa, con mis cosas ahí, adiós mediante estaré así otra vez trabajando para que no me falte nada, siempre en cuando una mujer trabajadora, una mujer que lucha día a día, siempre tienes para comer, no, 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 no te sientes, no te sientes que no tienes nada, no hay nada para comer, oye, plata es justo, a los justos, no, no dices esas cosas, pero siempre en cuando, yo he acostumbrado desde mis padres, como he crecido en punta de látigos, ya nosotros sabemos ya cómo hacer, qué hacer, qué ahorrar, hacer o no hacer, entonces ya, ya sabemos, eso es cuando uno, uno escucha los consejos de los padres, yo siempre he escuchado consejos de mi papá, de mi mamá, siempre he escuchado y ese consejo me sirve bastante hasta hoy en día, ya, ya soy vieja y sigo haciendo y bueno, estoy de pena, estoy mucha de pena, hoy día porque ayer, ayer uno de mis tíos, el hermano de mi papá falleció y mañana ya se va, el cuerpo se va a su lugar, a su santo descanso, espero pues que todos están tranquilos, espero, yo solo rogaré a Dios para que sus corazones estén tranquilos, mis primos están preocupados, ahora ya, yo ya no tengo ningún, ningún tío nada ya de parte de mi papá, todos acabaron, mi tío Pablo fue el último y ya mañana se entierra, así que yo un poco de pena, bueno, en esta situación estoy, pero también pensando, pensando irme a mi país, porque aquí, claro que bonito es aquí también, no es, cuando uno está sola, no quieres vivir sola, haces que ya habrá familias por allí o algo, no, adoptarme unas, unas niñas para poder tener mi, mi tiempo, pasar mi tiempo, así que ya veremos, en ese plan estoy pensando, pensando, pensando ya, qué hacer, así que ya, yo sé que, yo sé que el señor me dará, este, un buen la seña, a buenos momentos, a qué hacer con mi, con mi vida, así que ya, voy a disfrutar mi cena, amigos, bendiciones a todos, gracias por los comentarios, gracias por los likes, gracias por las vistas, gracias por las vistas, así que bendiciones, ustedes también, cuídense, Dios mediante, siempre cada día rogando, sin olvidar a nuestro amado Dios, y eso es lo que yo hago, bendiciones, cariños, cuídense de este, este batalla mundial, el COVID-19, está en todo el mundo, bendiciones, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!